El día de hoy se dio a conocer que aprobaron la propuesta de Cuauhtémoc Blanco para endeudar a Morelos hasta 2040. Pero, ¿realmente esto incrementa la deuda pública o no? Es lo que te trataremos de explicar en este video rápidamente. Resulta que el Congreso de Morelos aprobó el Paquete Económico para 2021 y la propuesta del gobernador Cuauhtémoc Blanco, también esta misma propuesta es para alargar el pago de la deuda pública del Estado hasta el año 2040. Tras esta aprobación, el gobierno de Morelos dejará de pagar 150 millones de pesos al año de interés por la deuda, por lo que este monto tendrá que ser saldado por las próximas administraciones. En total, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no pagará 550 millones de pesos. Cabe recordar que el adeudo heredado por las administraciones anteriores en Morelos asciende a 6.592 millones de pesos, por lo cual se encontraba presupuestado un pago anual de casi 945 millones de pesos de interés y capital, y ahora solo se pagará alrededor de 800 millones. Este financiamiento dará de manera inmediata un flujo de capital de hasta 560 millones de pesos y 420 millones de pesos que derivan del denominado cupón cero, que en ambos casos podrá disponer Cuauhtémoc Blanco en plenas elecciones inmediatas. A criterio libre, la iniciativa y el paquete económico de Morelos, que asciende a 27 mil 144 millones 791 mil 961 pesos, fue aprobada por 18 votos a favor. Y aunque realmente no existe claridad en el destino de los recursos políticos. Al respecto, la Secretaría de Hacienda de Morelos detalló que no habrá más deuda pública y explicó que la reestructuración aprobada permitirá concentrar los 13 créditos que ya existen con un solo banco y por lo tanto un manejo financiero más eficaz. La funcionaria estatal confirmó que con dicha reestructuración se dejarán de pagar alrededor de 950 millones de pesos, lo que se traduce en un ahorro para la presente administración. Hizo énfasis también en que por orden del gobernador Cuauhtémoc Blanco no habrá impuestos nuevos, ni incrementos de tasas que afecten a la ciudadanía. Así como lo han escuchado, esta información se dio el día de hoy, a lo cual yo te pregunto a ti, ¿crees que esto sea bueno o sea malo? Es decir, tratar de ahorrar, pero endeudar hasta 2040 Morelos, ¿crees que es la mejor opción? Y sobre todo, ¿qué opinas de tal decisión? Aunque se celebran que con esto ahorrarían muchísimo, la realidad es que aún no queda claro en qué se va a usar este dinero. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de dicho tema. Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.